Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de la ciudad de Roldán, porque el intendente Daniel Escalante estuvo acompañando lo que fue un acto en la localidad de Alvear, en donde estuvo la propia ministra de Salud, Silvia Ciancio, de cara a lo que era la inauguración, allí era un afector de salud, pero principalmente presente porque la provincia entregó dos ambulancias recuperadas, recordemos, y lo veníamos contando y lo hemos mostrado, lo que era el depósito, el galpón que tiene el CIES, con ambulancias que quizás a algunas les faltaba simplemente cambiar ruedas, y son vehículos que se encontraban en condiciones, bueno, en este caso dos unidades que fueron recuperadas por provincia y fueron entregadas, una con destino a la localidad de Centeno, otra para la ciudad de Roldán, precisamente para El Sanco, esta unidad recuperada, por supuesto, ya se vino hacia la ciudad de Roldán y esperemos pronto ya tenerla allí operativa en El Sanco. Estuvimos hablando nosotros en la localidad de Alvear con el intendente Daniel Escalante. La ministra, por supuesto, que siempre que han asumido en estos 100 días la hemos molestado, sí, está pendiente, pero viste que no te jorobo, te jorobo, todo lo que puedo. Bueno, la verdad que todos estos actos son, por supuesto, son lindos, son buenas noticias, son noticias buenas para contarles a todas nuestras comunidades. La verdad que cuando tenemos una ciudad en pleno crecimiento, donde se ha triplicado la población, donde somos una ciudad de 40.000 habitantes, diseminadas por toda una vasta región y ocupamos un gran territorio. Llegamos a la gestión hace dos años, la verdad que teníamos una ambulancia que no estaba inscripta como vehículo, que era una ambulancia, era utilitario, que no tenía papeles, que no tenía seguro. En esas condiciones nos hicimos cargo en un centro de salud, una cuestión que nos costó muchísimo tiempo ir regularizándola y teníamos un vehículo que es muy viejito y que hasta ahora nos sirvió para salir del paso. Y bueno, así que, ministra, la verdad que con esto, para nuestra comunidad, para la ciudad de Roldán, para todo el sistema que tenemos en la ciudad, que necesitamos muchos vehículos también, por lo que dije antes, para nosotros, esto es bienvenido. Y se festeja también el esfuerzo que se está poniendo y se felicita, porque no solamente en esta área, que es salud, también en seguridad, el gobierno provincial se ha encontrado con una deficiencia en vehículos, vehículos tirados, vehículos que se podían utilizar y que podrían haber estado patrullando, podrían haber estado socorriendo, como en el caso de las ambulancias, estaban tirados en un garaje o en un depósito. A nosotros nos tocó también ir con recursos propios, hace un año, porque no teníamos en el santo local, un año y medio ir a buscar un vehículo, que nos dijeron, si lo quieren venir a buscar, búscenlo y después háganse cargo y arreglenlo. Esta no es la situación. Hoy venimos a la entrega con mucho esfuerzo, porque sé del esfuerzo que le pusieron en estos 100 días. Nada. Para poder estar haciendo esto. Que vaya la circunstancia y muchos dirán, estás entregando vehículos usados, y yo sé del sacrificio que es, y sé de lo que significa, y lo valoro más todavía que si fuese un vehículo nuevo. Ya llegarán, ya llegarán, seguramente. Pero en estos primeros 100 días, con todas las necesidades que tenemos, lo que hay que agradecer y felicitar a todo, a todo el equipo. La verdad, Jorge, también, porque le han metido un montón. Le han metido un montón. Y eso hay que valorarlo, y la comunidad lo tiene que entender también. Y esto es lo que nos tenemos que llevar. Porque de la chatarra que nos quisieron vender, hemos hecho y hemos podido tener hoy vehículos que van a servir, como dijo el caballero, que es para salvar nada más y nada menos que la vida de nuestros vecinos. Así que, vaya la gracia extensiva, por supuesto, al señor gobernador Maximiliano Pujaro, que está haciendo una gestión formidable para todos los hombres vecinos. Gracias. Gracias. Gracias.